...entre los fieles de una iglesia en México que aseguran que el propio sacerdote los despojó de su templo para convertirlo en un salón de fiestas y spa. Dicen que la iglesia fue construida a través de rifas, eventos y el apoyo de inmigrantes desde Estados Unidos durante 11 años, pero que una vez se concluyó su edificación, el sacerdote se apoderó de las llaves y evitó el ingreso de los fieles para transformar el lugar en un verdadero centro de diversión. Escuchemos a los devotos. Una vez que el padre Noé despoja la comunidad de San José del Templo, lo convierte en una zona de recreación. Es un spa y la capilla propiamente se promueve como salón de fiestas o salón de eventos múltiples en donde se llevan a cabo reuniones. Los feligreses han pedido la intervención del obispo de Aguascalientes para que ponga fin a esta situación tan tremenda y les devuelva la iglesia por la que tanto dieron donaciones. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.